con una base o herramientas de comunicación y difusión que tenga un buen impacto a un costo económico bajo. Gracias. ¿Cuál va a ser la acción concreta a realizar de las tres? Bueno, yo pienso que la primera, o sea, establecer la posibilidad de crear este tipo de... no sería una agencia, sino un centro en donde las personas puedan acceder a este tipo de servicio. Entonces, la creación, en definitiva, aquí debería haber un cuarto, que sería la página, pero sin los tres primeros, pues no tiene sentido en ninguna página. Entonces, la página sería para difundir, el sitio web sería para difundir lo que hemos estado estableciendo en los primeros tres puntos. Entonces, esto sería como punto de partida y lo ideal en un proyecto en marcha sería, pues, que se siga alimentando esta base y se siga definiendo constantemente los perfiles y el target dentro de los cuales se está trabajando. Todo de una manera de... Download y upload. A ver, lo nuestro tiene que ver con los espacios públicos. Básicamente, el propósito es la apropiación de un espacio público con intervenciones artísticas continuas y colaborativas, como una especie de plan piloto. La idea sería como esto, apropiarse de un espacio abierto, podría ser bueno. Primero tuvimos una discusión sobre qué es un espacio público, si son espacios públicos abiertos, y los espacios públicos cerrados también están dentro de toda esta categoría de espacio público y ahí tuvimos un aporte valioso de Fernando en el tema conceptual. Así que, nuestro propósito prácticamente es que exista un espacio público, como una programación continua de actividades artísticas, que haya... estas propuestas tengan contenido y que estén siempre relacionadas con la gente de la comunidad, que no dejen de lado el contexto y el entorno. ¿Eso se entiende el propósito? Sí. Bien. En nuestras lecciones concretas, como pensamos, en 30 días, un mes, habíamos pensado inicialmente la definición inclusive de una política pública, pero bueno, nos comentaron los compañeros que sí hay una política pública en el tema de la legislación de los espacios públicos y nos dimos cuenta que no conocíamos todos. Entonces, la primera acción concreta sería conocer la legislación aplicable a los espacios públicos a través de un proceso de socialización de esa legislación. Después, hacer un mapeo de actores e iniciativas ya realizadas en los espacios públicos. Entonces, identificar quiénes están trabajando, qué actividades se han realizado, en qué zonas y todo desde un espacio, digamos, desde la identificación del contexto en el que cada uno se está desarrollando, porque tener una identificación en todo el distrito realmente es como un trabajo muy macro y empezamos desde algo pequeñito. Luego, sería la parte del mapeo de los espacios, igual una identificación de espacios públicos abiertos y cerrados que estén también en estas zonas de incidencia cercana a nosotros. Y finalmente, concretar una reunión con actores, digamos, con gestores o con productores inclusive, que ya tengan proyectos, que hayan realizado este tipo de proyectos para juntarnos y después decidir una especie de plan piloto. Este plan piloto nos llevaría a nuestro propósito, que sería identificar dónde podemos tener una programación continua de actividades, cuáles son las necesidades de la comunidad que está ahí, qué tipo de iniciativas podemos hacer, con qué colectivos o con artistas o productores podemos trabajar y que ese espacio, a su vez, se sistematice en todas las actividades, porque eso puede retroalimentar a que ese plan piloto después pueda crecer en otros espacios y a futuro quizás ver si se alimenta o no lo que sería una política pública de espacios públicos. Ok. ¿Preguntas? Un aplauso ya, van a tener tiempo para hablar. Sacamos la cartelera y la siguiente. Este viene con barra. Tenía que estar bien. ¿Listo? Acción. Tres, dos, uno. Nosotros estábamos discutiendo alrededor de la música independiente acá en Ecuador y estábamos pensando que nuestro propósito es establecer una red de apoyo cultural dentro de la música, ya que nosotros ya estamos trabajando en eso. Tenemos la ventaja también de que lideramos tres medios y que Fabiola es también productora aquí y Javier está en Quito Eterno, que también se lo puede vincular de alguna manera. Y la primera acción concreta para hacer esto es hacer una reunión de planificación en el corto plazo para establecer una marca, que eso es como lo principal que queremos generar, una marca que sea consumible, que sea vendible, que te genere una idea de lo que sería consumir algo ecuatoriano sin ser fatalista, sino vender una idea chévere o interesante de un concepto que sería a través de varios eventos que nosotros produzcamos o que estemos moviendo a través de nuestras redes. Entonces, después de esta reunión de planificación queremos hacer un evento piloto, que sería un concierto, producir un concierto, que se haga un streaming en vivo, aprovechando un poco lo que todos sabemos hacer aquí entre nosotros, y para lanzar este concepto y la marca, que previamente sería hacer un concurso de diseño de esta marca, de logotipo, para activar también el público y también generar algo de apoyo. Ok, gracias. Un aplauso. Que se lleve la cartelera, Olga. La verdad lo compro. Ok, ¿qué viene? El metro. Se nos viene el metro. Que viene. La fiesta. La idea es que ahora los grupos... Ya basta, tú no quieres aparecer, ¿no? No, no. Dale un chao. Chao. No, no. No, no. No, no.